Cuadro de los Olmecas, esperando la posibilidad de una rola para doble play. Nisto Elvira en una bola y dos strikes. Aquí viene para home, palo para Jardín Izquierdo. La pelota se va, se va y está del otro lado. Home, run de Ángel Berroa por todo Jardín Izquierdo. Se lleva por delante a Valentín Gámez y a Alberto Carreón. Y con el batazo, rey del béisbol. Pericos ahora está ganando siete carreras contra cero. Vaya bombazo de Berroa. Y se apareció el murciélago Edgar Pérez. Siete a cero la pizarra.